Desde que te vi No sé qué hacer Ay, ven, ay, ven, ven Dice que te vi No sé vida mía Lo que sentí Con espejismo lo que viví Y cómo loco te seguí No te encontré Perdí la paciencia Se acabó la fe Sin tu presencia No sé qué hacer Ay, ven, ay, ven Ven Que no me mortifiques Amarme a tiempo completo A tus huellas y tus besos Pintados en mi cuerpo Ven Regálame la luz de tu risa Regálame tu sol y tu suerte Tengo tu amor encendido Y nunca se aparta de mi mente El prodigio, madre El prodigio, madre El amarillo Que lindo Que lindo Que no me mortifiques Amarme a tu amor en mi mente Amarme a tiempo completo Amarme a tiempo completo Amarme a tiempo completo Te he soñado con tus besos y reina Pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa Regálame tu sol y tu suerte Tengo tu amor encendido Y nunca se aparta de mi mente Baby 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 Y nunca se aparta de mi mente Baby Oh, baby Eh, 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 eh Que no me mortifiques Amarme a tiempo completo Tengo tus sueños Tengo tus sueños y tus besos Mi reina Pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa Regálame tu sol y tu suerte Tengo tu amor encendido Y nunca se aparta de mi mente Y nunca se aparta de mi mente Subiendo 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 Bueno, Harry El patrón ¡Burbuja! 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 Ven No me mortifiques más Ven 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 Sinceramente Ven Aguardiente Ven Ven Ven